Sube, 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 más arriba, sube, 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 su los que se apanen a todos y se cuentan todos los secretos que se espantan el grupo más desordenado que están visitando que se escuche ea 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 ah cierra los ojos y sienta la música agarra su pareja hey ah 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 y y La fábrica del sonido Cierra los ojos y disfrute Cierta la música Estás en fiestas patrias Viva Chile Merda A gozar y a disfrutar Tenemos semillas para regalar Septiembre es una buena fecha Si a usted le gusta Usted a quiere Tenemos semillas para seleccionar Si usted necesita semillas Por favor, suba la mano Tenemos semillas para regalar Atento Y se nos da una supernambulca Black Meadows Black Meadows Para ustedes Black Meadows Desordenados Arriba Atención cabros Super Lemon Haze Black Weedle Cuando decimos todo el mundo necesitamos a toda la gente buena para el huevo con las manos para arriba gritando, dejando la coda Atención cabros Y arriba, 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 arriba Suéltale, niño Y lo tienen coda Y poco de que necesito Y poco de que necesito Suesito hasta abajo mami Suabecito hasta abajo mami Y hasta abajo Y vine abajo Y viene abajo Yаньше abajo Y abajo Para arriba ¡Suscríbete al canal!